Isaías 58, capítulo 58, versículos 13 y 14. Cuando usted lo tenga, se pone de pie y dice amén. Isaías 58, 13 y 14. Versículos 13 y 14. Amén. Estamos esperando que todos lo tengan. Amén. Cuando lo tenga, usted me señala que sí lo tiene, poniéndose de pie. Y yo sé que usted está listo para escuchar palabras de Dios. Que usted está dispuesto a dejar que Dios haga algo en su vida. Amén. Gloria a Dios, aleluya. 58, 13 y 14. Si el que está a tu lado no tiene Biblia, acércatele y dile, mira, esto es lo que estamos leyendo. Mira, aquí es. Esto es el profeta Isaías hablándote a ti en este día. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si retrajeres del día de reposo tu pie, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu propia voluntad, entonces, te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Lo vamos a leer una vez más, y esta vez con entendimiento. Amén. Amén. Sanfteo. Fer. Amén. 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 Una revelación viva de lo que tú quieres hoy establecer en los corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos honor y gloria y todos decimos, gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria al que vive. Gloria a Dios. Vamos a mantener la misma reverencia, la misma comunión y vamos a pedir que todo movimiento cese y que estemos verdaderamente atentos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al que vive para siempre. Amén. Gloria al que vive para siempre. Alabado su nombre para siempre. Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Como hemos leído, Dios está hablando a su pueblo. ¿Cuántos son pueblo de Dios en este día? Nos dice, si retrajeres del día de reposo tu pie y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos o ideas o deseos, ni buscando tu voluntad, ni buscando tu voluntad, ni buscando tu voluntad, ni lo que tú quieres hacer, sino haciendo lo que Dios ha establecido para el día de reposo. Amén. Voy suave para que usted se quede conmigo. No se me vaya a caer en una de las curvas. Amén. Miramos que está hablando aquí del día de reposo. Algunas personas lo llaman el sábado, pero la verdad es que en el Viejo Testamento, que es donde aplicó, esa era en la ley de Jacob, donde Israel tenía que cumplir este mandato del sábado, porque fue dado al pueblo, al pueblo de Dios, a Israel. En ningún lugar en el Nuevo Testamento, by the way, en ningún lugar en el Nuevo Testamento habla de que tú tienes que cumplir el sábado. ¿Sabe por qué? Porque si Dios nos hubiese dicho a nosotros que teníamos que cumplir el sábado, nos íbamos a buscar un problema. Porque ¿cuál sábado? ¿Cuál sábado? Hay sábados que se celebraban los jueves. Hay reposos que eran, había diferentes clases de celebraciones en cuanto al sábado. Entonces, Dios sabiendo todas las cosas y reconociendo, y nosotros debemos reconocer lo mismo, que en el Nuevo Testamento, nuestro sábado es Cristo. Nuestro reposo es Jesús. Cuando Jesús vino, abolió la ley. Abolió la ley. Abolió la ley. Ahora, el sábado del Antiguo Testamento se quedó allá. Nos estableció un nuevo día de celebración y de reposo, que se llama Jesucristo. El domingo, el Día del Señor. Y usted dirá, ¿pero qué tienen que ver? ¿Cómo es eso? Bueno, pues, el sábado tenían que venir a santificarse. Tenían que venir a traer ofrendas, sacrificios. Mientras que ahora usted, no importa cuál sacrificio sea el que usted traiga, usted no puede cumplir la ley. ¿Hola? Por eso tuvo que venir Jesucristo. Porque en él se cumplió la ley y se cumplió todo lo requerido para el precio del pecado allá en la cruz. Así se cumplió el sábado. Se cumplió el Día del Reposo. Fuera de Cristo no hay reposo. Tú no puedes tener paz sin Jesucristo. Tú no puedes tener gozo sin el Espíritu de Dios. En Cristo es donde podemos tener todo esto. Y si él pagó ya el precio, entonces nosotros, no importa qué precio tú pagues, no puedes comprar la salvación, no puedes comprar la paz. No importa las obras que tú hagas, tú no puedes comprar paz y gozo. Eso te lo da Dios cuando tú, tú te das a Dios. La ofrenda que Dios quiere de ti es que tu corazón sea rendido a Él. Te arrepientas de todo pecado y vivas para Él. Así es que Dios te sella con el Espíritu, con el sello de la redención para el Día del Rescate de la Iglesia de Cristo de aquí. Amén. Todas estas reglamentos, todas estas reglas que Dios le dio al pueblo de Israel eran precisamente esas, para el pueblo de Israel, no quiere decir que hoy en día no nos tengamos que santificar. No quiere decir que hoy en día vamos a ignorar el Viejo Testamento, no, porque el Viejo Testamento se manifiesta en el Nuevo. Pero hay una excepción aquí. Todos los mandamientos están renovados, reinstituidos en el Nuevo, excepto el sábado. En ningún lugar del Nuevo Testamento vemos que hay que celebrar el sábado. Yo conozco algunas religiones que lo hacen. Lo hacen. Pero nosotros entendemos lo que dice el Nuevo Testamento. ¿Cuántos están en el Nuevo Testamento ahora? Nosotros honramos el Día del Señor. Y si usted busca en el Nuevo Testamento todos los eventos más importantes, hasta Jesús mismo, lo que hacía, lo hacía, los milagros mayores que Él hizo, fueron los domingos. Si usted busca bien, en ningún lugar, en el viejo, en el principio, cuando Jesús estaba, los discípulos estaban, ninguno de ellos, ninguno, ni Jesús, dijo que hay que celebrar el sábado. No, ninguno, no está establecido. Todos los otros mandamientos están. Pero ese ha cambiado. No es que fue eliminado, es que ha cambiado porque estamos en el Nuevo Pacto. Amén. El sábado nuestro es el domingo, hermano. ¿Cuántos celebran los sábados todavía? Yo celebro todos los días, pero el domingo es el día que nos deja establecido en el Nuevo Testamento. ¿Cómo honramos el Día del Señor? Vamos a ver en Romanos capítulo 1, versículo 25. Romanos 1, versículo 25, apúntelo por ahí. Alabe a Dios. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿De qué está hablando? Que el hombre, en su condición natural y por el deseo de ejercer religión, pues hasta han establecido días que consideran más santos que otros. han establecido fiestas que para ellos son más sagradas que otras en su condición, en su naturaleza religiosa. Mas Jesucristo estableció todo lo del Viejo Testamento y lo combinó con el Nuevo. Porque vino un religioso y le preguntó ¿Qué dice la palabra que debo hacer para yo heredar el reino? Y le dijo ¿Tú la conoces qué dice? Dice, pues, Amarara. No, tú conoces los mandamientos. Dijo, sí, yo les he cumplido todo. No sé si sería cierto, pero él le dijo eso al Señor. Que los había cumplido todos. Todavía hay gente que se creen que que van para el cielo porque han cumplido todos los mandamientos. No se dan cuenta que es por Cristo haber derramado su sangre en la cruz que los llama a ellos y le dice, ven. Te quiero dar la bendición tuya. Te quiero rescatar. Te quiero ofrecer la vida eterna conmigo en el reino. Ese es el reposo que necesitamos. Ahí es donde está tu descanso, donde está tu paz. Es en Cristo. Sin Cristo nos pasamos por las calles buscando ahí muchas veces buscando hasta droga, buscando sexo, buscando este bojachera, haciendo las tonterías que el diablo ha puesto en las calles de Chicago y creemos porque no sabemos y vivimos ese día así a como venga. Ni sabemos el propósito porque fue que Dios nos ha permitido estar donde estamos. Más, hoy yo te digo a ti que el día del Señor ha venido desde el viejo testamento hasta hoy y es el domingo y el Señor el Señor mismo lo estableció. Dale gloria a Dios. El día del Señor es santo, sagrado porque Él lo estableció así. Dije que el día del Señor que sabemos que en el nuevo pacto es el domingo déjame decirlo acá a ver. El día del Señor sabemos que en el nuevo pacto es el domingo. Amén, amén. ¿Por qué se llama el día del Señor? Porque ¿cuándo fue que resucitó Jesús? El día del Señor. ¿Qué dice Pedro? El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. En todo el Nuevo Testamento se nos anuncia el día del Señor. ¿Cómo honrar el día del Señor? ¿Para qué es que no nos que nos enseña la Biblia esto? Para que cojamos cabeza nos demos cuenta lo que Dios requiere de los que nos llamamos hijos de Dios. Amén. cómo honramos el día del Señor y ya hemos leído en 1.25 de Romano. ¿Lo leímos, no? Vamos a leerlo de nuevo. ¿Para qué? Romano 1.25 Gloria a Dios. Una vez más. ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador el cual es bendito por los siglos de los siglos. Rechazando en otras palabras rechazando lo que Dios había establecido que el día del reposo es santo y hay que honrarlo a Dios. ¿Cómo lo habían rechazado? Bueno, vamos a ver qué dice. No andando, no podemos andar en nuestros propios caminos. ¿Cuáles son los caminos que tú tienes ya preparados para los domingos? Pues, deja ver, los domingos yo pues voy y desayuno salgo por ahí llevo a mi esposa llevo a los nenes al parque y eso y después si hay un juego si los Bulls están jugando o si está jugando el Chicago Fire ya yo a esa hora vengo y si no pues voy y grabo el juego. Esos son mis planes para el domingo porque es un día para yo reposar y a Dios ¿dónde lo dejaste? Ah no, es que ese es el único día. No, tú tienes siete. Dios te da siete días toda la semana. ¿Te imaginas lo que pasaría si Dios te cortara a ti? Por ejemplo, en la semana tenemos 168 horas. y Dios te dice que trabajes seis días pero el séptimo es de él. Seis días tú los puedes los puedes coger para trabajar para pagar billets para comprar seis días los puedes tú hacer con ellos dentro de cierta disciplina personal y ética moral y espiritual. Tú puedes hacer lo que vayas a hacer. ¿Ok? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el séptimo día no es tuyo. Hello. ¿Me escuchó? El séptimo día es de Dios como el diezmo es de Dios el séptimo día es de Dios y nosotros honramos a Dios nosotros obedecemos a Dios ¿qué nos dice? Pues nos dice aquí que no podemos estar andando en nuestros propios caminos. El día del Señor es de Dios. ¿De quién es el día del Señor? del Señor el domingo aquí en los Estados Unidos hubo un tiempo donde y en Nueva York cuando yo me criaba las tiendas no se podían abrir porque era un era domingo aquí también fue así en mucho tiempo pero después el hombre con su lógica humana y con su declaraciones de necesidades propias siguió robándole a la palabra robándole a la palabra y ya que usted entre a una tienda y le diga mira este hoy es domingo vete a la iglesia a Dios aquí eso no se acostumbra porque perdieron la sensibilidad a lo espiritual y ya no importa lo que la Biblia diga ellos tienen otros caminos que caminar mientras que la palabra nos dice que no podemos andar en nuestros propios caminos pero usted sabe lo que le van a decir tú sabes lo que yo pierdo si no abro el domingo si pierde pierde la salvación porque tarde o temprano vas a perder la obediencia la sensibilidad a la palabra y según no le haces caso al domingo tampoco le vas a hacer caso al gesto de la palabra aleluya hello entonces estamos mire los domingos no se trabajaba usted sabía eso pero comenzó en la guerra la segunda guerra había una necesidad tremenda las mujeres no trabajaban las mujeres estaban en la casa era una rareza que usted viera una mujer teniendo que trabajar y menos los domingos pero después después por la la como podríamos decir eso por el egoísmo por la guerra y por la la este el orgullo humano las guerras las fábricas habiendo las mujeres trabajando porque los hombres estaban en la guerra y para producir tenían que poner a alguien y el día del Señor pasó de historia pero nosotros estamos ahora en un tiempo donde la palabra de Dios es muy clara tenemos que honrar el día del Señor alaba si puede cierto es que cada uno tiene planes para el domingo yo los tengo también ¿sabe cuáles son mis planes? estar aquí en la escuela dominical y estar aquí en los cultos y bendecir a todo el que pueda mientras puedo y cuál debería ser el de cada uno de nosotros lo mismo porque eso lo digo yo no porque soy el pastor lo digo yo porque soy cristiano alaba a Dios si puede no haciendo tu trabajo normal porque el que quiere trabajar te aparecen 24 horas al día 7 días en la semana trabajo que hacer ¿sabe? si usted quiere trabajar el trabajo aparece y a muchas veces cuando es para desobedecer a Dios el diablo te lo trae a la puerta a la casa ¿sabe? te lo habla la voz de la experiencia no andando en tus propios caminos no haciendo tu trabajo normal sino haciendo del día del Señor un día de alabanza de adoración de reposo ese día tú lo tienes que dedicar a tu familia completa ¿por qué decimos ay pero fíjate ese muchachito esa muchachita fíjate lo que le pasó si tú buscas bien si tú buscas bien los padres de esos niños o estaban trabajando dos trabajos y el amor al dinero que es la raíz de todo mal los agarró ¿por qué es que trabajamos a veces los domingos? mire porque buscamos el dinero ¿cuántos de ustedes se atreven a ir a trabajar aunque no le paguen los domingos? ninguno entonces ¿por qué es que usted trabaja? por el dinero alaba si puede gloria a Dios es que si si no trabaja el domingo me botan pues mire yo estuve a punto así estuve yo de dejar un trabajo por eso mismo porque los tiempos de la casa de Dios me los querían quitar ¿me escuchó? segundo ni buscando tu voluntad incluyendo pasatiempos diversiones pasatiempos diversiones cuando está el mundial ¡uh! aquí aquí no es tanto ¿sabe? pero pero en muchas iglesias usted busca iglesias de 300 personas hay 30 y es esto o es que hoy es el mundial entonces el pastor dice el pastor yo he oído pastores que dicen el domingo yo no sé si vamos a tener el culto porque es el mundial ¿cómo es eso? cristianos que son los primeros que buscan excusas para faltar a la casa de Dios el domingo pasado se tuvo que cancelar el servicio me dolió en el alma a mí y yo decía deben haber unos cuantos que están ¡ay qué bueno no hay culto hoy! yo dije señor repréndele es que mire me acordé de un pastor que me dijo que tenían que caminar tres o cuatro horas tres o cuatro horas para llegar al río cuando había un grupo de bautismo en Romania a las ocho nos íbamos para llegar allí a eso a eso de las doce dos y media porque a esa hora era que no venían policías y era en diciembre o principio de enero y como estaba tan y tan frío y era tan tarde en la noche los policías no venían y ese era el día que aprovechábamos para irnos a bautizar cuando habían dos o tres que bautizarse caminaban tres y cuatro horas para llegar a esa área del río y nosotros aquí caminamos tres o cuatro horas para irnos a downtown al Chicago Fest pero que yo que yo voy a caminar dos horas para ir a un culto el domingo no yo no esa es la actitud que hay hoy en día es muy lejos voy a ir al culto no yo mejor me busco por allí una iglesia ahí cerquita de casa y con eso empieza y cuando viene a ver no va ninguna ni cerca ni lejos el día del Señor hay que honrarlo hermano alaba a Dios si puede los pasatiempos no son para el día del Señor Dios no necesita que tú te metas en los pasatiempos te ha dado seis días para que hagas lo que vas a hacer el séptimo es para que entres en el reposo en el gozo tomes tiempo de calidad con Cristo y con tu familia tu familia necesita ver eso en ti que el domingo es un día sagrado para el Señor no debemos hacer planes que intervengan con nuestra dedicación a Dios especialmente el domingo primera de Samuel capítulo 2 versículo 30 yo honraré a los que me honran yo honraré a los que me honran primera de Samuel 2 30 en el punto anterior hemos visto como como dice que el Señor quiere que en ese versículo que nos concentremos más en los caminos de Dios y no en nuestro propio trabajo queremos la paz de Dios cuánto dicen amén queremos el gozo del Señor verdad que sí queremos la salud que Dios nos ha prometido verdad que sí queremos la abundancia de vida que Dios nos ha prometido verdad que sí pero queremos honrar a Dios en su día deberíamos desear eso llegar tempranito a la casa de Dios no salir cogiendo como a veces yo en la escuela dominical aquí esperando hasta las 10 y 10 porque no quiero tener que repetir lo que los 10 minutos de 10 a 10 y 10 porque estamos esperando que usted llegue usted se cree que eso estaría correcto entonces hoy yo esta mañana dije como chiste a lo mejor necesito cambiar la escuela dominical a las 9 y 45 para que así a las 10 se pueda empezar en punto pero después se me vino un pensamiento el vago que no le importa no le importa yo dije y por qué entonces por qué entonces se le va a poner una carga a los que son obedientes y puntuales delante de Dios así que yo le quiero rogar a la iglesia no falte a la escuela dominical y llegue temprano en vez de poner el reloj el despertador para las 10 menos 15 para levantarse y a vestirse y aunque usted fuera Superman no se puede vestir bañar y afeitar y ponerse jopa y llegar a la iglesia antes de la 10 15 minutos no lo va a lograr se lo digo yo así que no lo planee no lo planee venga temprano es que tengo que es que tengo que este el domingo yo hago esto y yo hago esto eso es lo que dice la Biblia que no tenga planes porque no es día tuyo es de Dios pero es que yo trabajo seis días pues trabaja los seis días si quieres pero no te desquite con Dios no te desquite con el tiempo que es de Dios ay pastor es que yo llego a la escuela dominical yo llego un poquito tarde pero Dios entiende Dios entiende que no le está dando primer lugar a la palabra de Dios que dice que tenemos que separar ese día para él porque es un día que ha sido escogido por Dios para él ay yo vivo lejos de más lejos vino Jesucristo gloria al que vive y mira lo que dice en el primero de Samuel 2.30 yo honraré a los que me que a los que me honran no honramos a Dios porque desobedecemos a Dios muchas veces durante los casi todos los días desobedecemos hay muchos domingos que no honramos a Dios llegamos tarde a veces si nos si nos ahora mucho no voy nada si los pastores me están llamando mucho ni contesto me hago que no estoy aquí todas esas trampas del diablo las hemos conocido nosotros ya es que yo tengo que trabajar lo que tenemos que hacer es obedecer a Dios eso si hay que hacerlo ah y si yo no y si yo no trabajo entonces que ah bueno eso es problema de Dios porque si él ha dicho que tú mantengas el domingo santo lo santifique que tú no no desobedezcas que tú estés en la casa de Dios el día del Señor el día del Señor y tú lo obedeces ah ahora Dios está comprometido contigo hello ahora Dios se comprometió contigo porque como él lo dijo en su palabra y tú lo haces Dios dice ah pues tengo que recompensar a mi siervo y lo que pierdes en un año en un minuto Dios te lo devuelve cuando lo honras cuando honras el día del Señor dile que está a tu lado hay que honrar el día del Señor aunque haya haya nieve en la calle aunque esté frío aquí adentro no hay nieve ni hay frío usted tiene que hacer el sacrificio de llegar aquí y en su espíritu usted quiere llegar es la carne la que se interpone para que usted desobedezca a Dios alaba si puede dice Dios que honrará a los que le honran nosotros somos más ahí bien bien de los meros meros no queremos que Dios nos bendiga nos honre aunque nosotros estemos en desobediencia no suena bien eso ¿verdad? pero aunque no lo predicamos lo hacemos lo hacemos hay personas que le joven a Dios en el diezmo y quieren que Dios le bendiga múltiplemente en abundancia eso es una malicia eso es una malicia le jovamos a Dios pero queremos que Dios deposite abundancia en nuestras vidas tenemos que ser obedientes el pueblo el pueblo le decía pero como es esto señor en que te hemos jovado en tus diezmo y tus ofrendas no te hagas el bobo no te hagas que no es contigo en tus diezmo y tus ofrendas el tiempo que tú dedicas será importante para Dios si el culto es tres horas el domingo y tú lo que le das a Dios son dos horas y cuarenta minutos estarás honrando a Dios le jovaste veinte minutos lo digo acá me dan permiso para decirlo en este lado si el culto es de tres horas que aquí es muy jara lo ve pero vamos vamos a poner y usted llegó veinte minutos tarde ¿cuánto tiempo le jovó a Dios? y los que roban entrarán en el reino ah pero ese es el tiempo que la iglesia puso usted no sabe que escucha bien esto y amájese los cinturones en 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 la iglesia primitiva usted sabe cuánto duraba un culto ¿cuánto duraba un culto en la iglesia primitiva? seis ocho horas era normal ¿sabía usted eso? en la iglesia primitiva cuando se convertía uno llegaba a la casa estaba el ejército romano esperándolo para quitarle la posesión de lo que tenía porque había que convertirse era de verdad hacer el sacrificio que fuera pero era genuino era verdadero era duraba tanto el culto que la gente se caía dormido aquí se quedan dormidos algunas veces pero no es por el culto es porque están trabajando siete horas al día siete días a la semana y en cuanto ven una silla y se sientan hasta ahí llegaste no hermano no hermano usted no puede venir en la iglesia tan y tan y tan ajorado y tan y tan cansado que que si ya hay una pausa se duerme no no hermano el día del señor usted llega a la casa de Dios fresquecito listo para adorar y glorificar a Dios lleno del poder de Dios lleno de la paz y el gozo del señor si se amanece el día antes haciendo lo que no debería estar haciendo cuando llega aquí usted ve ese asiento y lo ve bien cómodo y parece una cama tenemos que llegar a la casa de Dios listo y preparado deseoso y aunque la carne te diga que no el espíritu le va a decir si, si, si vamos a llegar temprano vamos a llegar temprano vamos a pasar al altar un ratito vamos a darle gracias a Dios vamos a honrar su presencia vamos a gozarnos vamos a buscar que Dios bendiga vamos a orar por los inconversos que vienen hoy esa es la misión de la iglesia de Cristo dale la gloria y la honra yo honraré tú quieres cuánto quieren que Dios lo honre pues usted tiene que honrar a Dios primero en todo su aspecto honrar el día del Señor es es imperativo no hablando tus propias palabras palabras no hablando tus propias palabras a veces que conocemos mucho del incidente que pasó con los Patriots y los y el otro equipo que se yo cual era ese mismo y tenemos una táctica que si le hubiéramos podido hablar al coach antes de que hiciera la llamada no perdían el juego porque sabemos más pero pregúntale que dice Juan 316 ah este ahí no sabemos honremos el vocabulario cristiano el lenguaje cristiano la palabra nos dice mire debemos hablar el lenguaje del reino amén el lenguaje del reino no es hey dude what you doing what you be up to eso es lo que declara el nivel de educación que nos falta what you be up homie no no how is God blessing you have you prayed today you want me to pray with you eso te eso te distingue a ti a un nivel totalmente diferente it doesn't make me any hip any more hip than 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 anybody else that doesn't make me any better because I know how to talk the street talk no that only shows that I'm a street person that's what is that's what it eso es lo que si yo hablo el lenguaje de la calle del mundo que es lo que me representa eso a mi como que como uno de la calle pero si hablo el lenguaje del reino me identifico como un hijo de un rey alaba si puede por eso el cristiano cuando saluda a otro cristiano o a otra persona tiene ciertas formas de introducirse de hablar de presentarse amén participando en la enseñanza o sea la escuela dominical es una de las favoritas para eso el domingo si usted si usted no está honrando el domingo mire hay personas y yo le digo esto a la iglesia porque es cierto hay personas que usted los mira y los ve aquí dos o tres meses y después no los ve más ¿sabe por qué? porque no están de acuerdo con lo que la palabra de Dios requiere de ellos ¿me escuchó? me han dicho a mí ah pero es que este yo el el domingo no puedo ir a la iglesia ¿por qué no puede? ah porque yo ese día trabajo ah bueno porque tú entonces no es que no puedes ir a la iglesia es que cogiste un trabajo me está escuchando cogiste un trabajo que no te permite ir a la iglesia son dos cosas diferentes pero la queremos la queremos envolver como que es no es culpa mía es que yo el domingo trabajo no el domingo tú tú no tienes que trabajar el domingo lo que pasa que el trabajo que tú escogiste te obliga a trabajar el domingo y como y como y como como le doy de comer a mi familia háblate con Dios sobre ese asunto y tú verás como Dios te lo resuelve hello tú hablas con Dios sobre ese asunto pero es que es que no queremos pagar el precio no queremos pagar el precio preferimos inventarnos cualquier motivo para no honrar el Dios del domingo y así creemos que Dios lo tiene que aceptar no es así no es así alaba si puede ¿cuántos vienen el domingo? amén gloria a Dios aleluya reconociendo que el día del Señor inicia ¿cuándo empieza? el sábado a las seis porque en en el horario bíblico el día empezaba al día antes eso lo explicamos también cuando la resurrección amén reconociendo que el día del Señor inicia en la tarde anterior véase a Génesis uno cinco si quiere y fue la tarde y la mañana un día no dice fue el día y la tarde un día dice fue la tarde la tarde y la mañana un día empieza empieza la tarde anterior y continúa toda la noche y el día la claridad así que ya el sábado usted debe de estar preparándose ¿se acuerda el primer día de clase? sacaba los zapatos las medias las medias tuvo dos dos semanas o tres antes del primer día de clase buscando la libreta el cuaderno y los lápices y la ropa y tenía todo en orden ya para el primer día de clase usted ir bien presentado y preparado ¿sí o no? pues vamos a hacer eso mismo el día del Señor tenga su Biblia tenga su ropa tenga ya todo en orden amén gloria a Dios llegue tempranito a la escuela dominical venga en comunión examínese y en oración llegue ore con los hermanos que sea una iglesia siempre le decimos a los hermanos una iglesia que sea bíblica que crean en todo lo que la palabra de Dios enseña y vamos a vamos a ir rapidito a Hebreo 10 ¿cómo debemos de llegar a la casa de Dios hermano? Hebreo 10 22 Hebreo 10 22 Hágame un favor si hay alguien dormido al lado de usted agarre un firecracker y préndalo ahí pero no se quede ahí muévase alaba hebreo ¿qué dije? ¿qué dije? bendice a Jehová bendice a Jehová bendice alma mía a Jehová no te olvides de sus beneficios Él es el que te sana Él es el que te salva Él es el que te levanta del hoyo cuando estás en un hoyo que no sabe cómo salir Jehová es quien te rescata es para el Señor ese aplauso a mí no me aplaudan aplauden a Cristo Amén vamos al 19 10 19 esto no estaba en los planes pero vamos a ver así que hermanos ¿a quién le habla? a los hermanos teniendo libertad ¿cuándo tienen libertad? para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo ¿sabe por qué? que usted puede llegar al santuario porque es que usted puede venir aquí doblar rodillas y estar un rato clamando a Dios ahí agradecido glorificando y bendiciendo su nombre ¿por qué? escuche bien porque Dios te hizo libre teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre que Jesucristo derramó por ti por el camino nuevo y vivo que Él mismo nos abrió a través de qué? del velo a través del velo esto es de su carne y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios que se llama Jesús aquí viene acerquémonos con corazón sincero un corazón sincero es un corazón que no tiene nada de qué avergonzarse ni nada que encubrir tiene libertad corazón sincero en plena certidumbre o en plena seguridad en plena confianza de fe usted está más que seguro que seguro purificando tu corazón de mala conciencia de todo aquello que no le agrade a Dios sácalo de tu corazón para que no te estorbe cuando llega el momento de postrarte y clamar a Dios purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura o sea con la palabra de Dios aplicándotela para que te limpie y te purifique mantengamos firme no fluctuantes no ahí como el que no le importa no firmeza espiritual hermano sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza cuál es tu esperanza cuál es tu esperanza mantenerte firme hasta que venga Cristo sí o no esa es la esperanza Cristo que viene a rescatarnos la promesa él dijo que se va pero viene regresa porque fiel es él ¿quién es él? Cristo que prometió que prometió y consideremos unos a otros para estimularnos al amor para estimularnos al amor hermano den un aplauso fuerte a Cristo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras ayudarnos unos a otros dile que está a tu lado yo te amo porque Cristo primero me amó a mí no dejando de congregarnos oh oh aquí llegamos ¿cuántas veces hay la ¿cuántas congregaciones hay aquí hoy? semanalmente ¿cuántas hay? pues nos congregamos gloria a Dios los lunes y está viniendo un grupo cada día vienen más y más hermanos y se extraen se hacen escuchamos testimonios de las cosas que Dios está haciendo yo digo se deberían de hacer los domingos también pero los lunes casi siempre se presenta una petición y se presenta un testimonio de algo que Dios hizo gloria a Dios ese es un día que nos congregamos y presentamos nuestras necesidades oramos por los enfermos oramos por la familia en conversa oramos por nosotros mismos oramos por la comunidad oramos unos por los otros gloria a Dios no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que el día del Señor que aquel día se acerca hoy está más cerca la venida de Cristo que ayer y mañana cuando estemos aquí en la oración va a estar más cerca la venida de Cristo si no ha venido está un día más cercano cuánto veis que aquel día se acerca la venida de Cristo no podemos descuidarnos asistamos a los cultos el miércoles hay un culto aquí de 7 y 30 en adelante trate de llegar antes de las 7 y 30 se puso a las 7 y 30 porque casi todas las iglesias que tienen los cultos de la semana lo hacen a las 7 pero nosotros hacemos a las 7 y 30 para que usted tenga tiempo de hacer todo lo que pueda para llegar aquí haga un poquito de sacrificio esfuércese un poco y sea valiente para llegar a la casa de Dios temprano porque si pecaramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ¿cuántos están aquí? ya no nos queda más sacrificio por los pecados horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente aquellos que conocen la verdad pero la ignoran no pueden no tienen tiempo Dios sabe que no puedo no, Dios lo que sabe que te acostumbraste ya y ahí te quedaste y ahora quieres que Dios te honre pero tú no quieres honrar a Dios Dios te ama y por eso fue a la cruz por ti amén gloria a Jesús así que estemos pendientes sepamos claramente que tenemos que participar tenemos la escuela dominica usted sabe que hay grupos familiares ¿verdad? si usted no lo sabe levante la mano para decirle cuál es el suyo hay once grupos en Burbank nada más hay tres y hay ocho más acá afuera en la ciudad y oramos porque queremos y creemos creemos que Dios quiere levantar líderes que se vaya encendiendo la ciudad de Chicago Evergreen Oakland Burbank se enciendan todo todo ese área dale gloria participando en la enseñanza repito la escuela dominical no la descuide es importantísima hay pastores que llegamos aquí imagínense llegamos aquí a las diez diez y cuarto ahí ya está mal por eso es que estás así pensando de esa forma llega temprano que a las diez ya tú estés en el asiento que no vengas de camino que ahora a las diez estamos a tiempo no si estás afuera no estás a tiempo honra el día del Señor las hermanas en la escuela dominical se esfuerzan todas las semanas repasando las clases que le van a dar a tus hijos y después a las diez y quince están tomando la asistencia y el tuyo viene a jorado y se le quedó hasta la página que le dieron no hermano tenemos que darle importancia a Dios estamos siendo demasiado negligente con la palabra de Dios el día del Señor es sagrado para Dios imagínese si es sagrado para Dios cuanto más debe ser para ti enseña a sus hijos que es importante ay es que me duele un callo no voy a la iglesia oiga pues quédate nene quédate quédate aquí está bien ¿qué está criando usted? en la casa no en mi casa siempre llevo presente yo tenía un cuadro que decía escogedos hoy a quien servir pero mi casa y yo se vivemos a lo va cuando yo salgo por la puerta todos los que vienen en mi casa salen conmigo alaba si puede apartando un tiempo especialmente para estar a solas con la palabra escudriñar la palabra aprender dejar que el Espíritu Santo la use para instruirte segunda de Timoteo 2.15 si tú no conoces la palabra si no no ay es que yo yo no sé dónde puse los lentes pues vete y búscalo a ver dónde es que los pusiste tenemos somos especialistas en preparar excusas que creemos que Dios las tiene que aceptar si es que yo yo la leo y no la entiendo ayuna y hora y verá cómo la va a entender alaba si puede yo no necesito porque tú eres más espiritual que Dios aparta un tiempo especial para estar a solas con el Espíritu Santo con la palabra de acuerdo a segunda de Timoteo 2.15 próximo mediante la oración y el ayuno según Dios te indique mira lo que dice en en Isaías 56 58.6 vamos a ver 58.6 alaba no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de infiedad soltar las cargas de opresión eso que te tiene atado esa opresión que sientes porque rápido leemos esto y creemos que es otra persona y muchas veces somos nosotros los que estamos atados y mire cómo lo dice no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de infiedad soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano ayuno y oración hacer la obra que Cristo mismo what would Jesus do Jesus would do what he's showing you and me that we have to do mediante oración y ayuno cuando se llama a una a una oración un ayuno en la casa de Dios tú debes estar ahí es que yo trabajo pastor usted no entiende que mira como el pastor no entiende que yo trabajo háblate eso con Dios porque esto lo escribió Dios no fui yo aleluya participando en algún servicio cristiano especial para extender el reino de Dios se llama se llama a a dar tratado la mitad va un gatito y y y se desaparece no hermano no tenemos que trabajar tenemos que evangelizar tenemos que nosotros dar el ejemplo a la comunidad que necesita ver en ti que Cristo que Dios es importante participando en algún servicio cristiano especial para extender el reino de Dios incluyendo dar el diezmo ya eso se habló gloria a Dios y las ofrendas haciendo de él haciendo de él un día del día del Señor un día de refrigerio espiritual de descanso físico de gozo Salmo 84 10 vamos a ver lo que nos dice Salmo 84 10 porque mejor es un día en sus tus atrios que mil fuera de ellos se escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que estar en el parque jugando pelota que habitar en las moradas de maldad porque sol y escudo es Jehová Dios gracia gloria dará Jehová no quitará el bien a los que andan en integridad Jehová de los ejércitos dichoso el hombre que en ti confía dale a Dios la gloria y la honra haciendo de él un día de refrigerio espiritual y de descanso cinco requisitos rapidito sobre el sábado no se debe violar versículo 13 en la ley el sábado había que mantenerlo y el domingo ahora en el nuevo pacto segundo no hacer nuestros propios planes o deseos tercero considerarlo o llamarlo delicia el domingo culto hay otra vez para el culto hermano míralo en el espíritu no lo mire en lo carnal no un yugo es una bendición un día santo glorioso de Jehová número cuatro considerarlo el día santo del Señor acuérdate que ese día no es tuyo es de Dios número cinco considerarlo honroso en otras palabras es una bendición que no todos los seres humanos aprovechan ¿eló? considerar el día del Señor honroso no te levantes a las diez menos diez levántate a las ocho haz todo lo posible haz todo lo posible que está a tu alcance para no tener que trabajar el día de Dios y si se tiene y te obligan a trabajar ponte en ayuno una oración para que veas como Dios te consigue otro trabajo mejor es necesario que entendamos que Dios nos deja saber lo importante que somos para Él Dios se ha comprometido contigo pero a la misma vez Dios quiere que tú según Dios te honra a ti tú le honres a Él que tú te comprometas con Dios también hay personas aquí que usted no lo ve lo ve una vez cada dos meses y dicen que son miembros de Ríos de Agua Viva miembros no visitantes de vez en cuando pasan por ahí como la tormenta que vino el domingo pasado es necesario entender que estamos comprometidos con Cristo vamos a estar en pie si usted quiere pasar al altar hermano yo le exhorto que rapidito venga al altar y le pida a Dios Señor te doy gracias ayúdame entiendo que esto era para mí no te avergüence no te avergüence de decir la verdad que yo no esperaba esto pero Dios me agajó me agarró como yo necesitaba que me hablara oramos gloria a Dios si alguien hoy en día quiere decirle Jesús entra mi corazón entra mi corazón límpiame no te avergüence